Ayer la provincia de Peravia recibió trágicas noticias sobre muertes de personas por accidentes de tránsito en la carretera Sanques, kilómetro 80. Los fallecidos en horas de la tarde fueron a pareja de esposos luego de ser atropellados por una camioneta en marcha próximo al cruce de Ocoa. Según la información llegada de este medio, el accidente ocurrió cuando ambos se dirigían hacia Santo Domingo en una motocicleta y fueron atropellados por una camioneta en marcha del lado del conductor. El primero en fallecer en el lugar del accidente fue Ambioris Mejía, de 26 años de edad. Este, según la médico legista Denia Guerrero, sufrió politraumatismo severo al conductor de motocicleta, amputación traumática del miembro inferior derecho, fractura de arcos costales con fractura de varias costillas, toras, desprendimiento de haces intestinales, entre otros. Posteriormente, falleció su pareja sentimental, la joven Mirkella Claribel Sánchez, de 25 años de edad, residente de San José de Ocoa, esto cuando recibió atenciones médicas en el Hospital Nuestra Señora de Regla. La joven sufrió daños severos en el toras, desprendimiento del miembro inferior izquierdo, con fractura torástica con daños severos en órganos costales, politraumatismo severo a pasajero del conductor. En horas de la noche de ayer, tan solo tres horas después del fallecimiento de la pareja, se supo que un chofer de una empresa subcontrastista de telecomunicaciones falleció tras volcarse el camión que conducía, también en las proximidades del cruce de Ocoa. El accidente de tránsito, que ocurrió a menos de 400 metros del lugar, en donde la pareja de esposos había perdido la vida horas antes, se trató del señor José Augusto Puente Echevarría, de 64 años de edad, quien residía en Santo Domingo. Según se supo, José perdió el control del camión de la curva, llegando al parador del cruce de Ocoa y chocó con el muro del canal agrícola que atraviesa la carretera Sánchez. A pesar de que fue asistido por los socorristas del 911 en el lugar del accidente y trasladado en ambulancia hasta la sala de trauma shock del hospital Nuestra Señora de Regla, este falleció cuando era reanimado por el personal médico. Lamentablemente, fueron tres los fallecidos en menos de tres horas, en la famosa curva de la muerte en el kilómetro 80 de la carretera Sánchez.